hola chicos bienvenidos les muestro este trabajo utilice 70 centímetros de ras americano tela metálica azul y un metro de tul es como un tipo pañalero en esta parte de atrás le puse elástico de enfrente es doble en la parte de la cintura puse un elástico en esta parte de aquí y el tul esta es tela metálica pero al revés y nada más la cosí por el contorno aquí hay unos hilitos que tengo que cortar pero y darle una planchadita para que se asiente la costura en esta parte de aquí también me falta cortar los hilos bueno chicos bye gracias a todos